Una vez más el descuido de un cliente y las malas artes de un delincuente terminaron con el robo de objetos valiosos. Esto ocurrió en el local de comida Ectictor. Las cámaras de seguridad captaron todos los movimientos de los ladrones. El video corresponde al 27 de mayo del 2016. Eran las 6 de la tarde con 51 minutos cuando llega un taxi y baja un sujeto en la cuadra 1 de la avenida Eduardo de Javich en San Martín de Porres. Dos minutos después retorna. No sin antes observar el interior del negocio de comida y confirmar que su principal objetivo estaba ya sentado. En esa mesa estaba sentada la pareja. Estaban consumiendo el producto. El joven estaba para la silla de acá y una señorita que la acompañaba a la silla siguiente. Simula que habla por celular, pero era la señal para que sus dos cómplices bajen del taxi. Fijen ver el menú de otra tienda y casi de inmediato ingresan al local Ectictor. Eligen primero sentarse en esa mesa porque su punto de su objetivo estaba la mochila que estaba al lado de los jóvenes. El de casaca no deja de mirar la mochila, se acerca un poco más, se quita el abrigo, se remanga la camisa y empieza el robo. Cubre su mano con la casaca y se acerca a su objetivo. Logra, sin que comensal se percate, jalar la mochila. Entonces, le da la señal para que el campana confirme que el auto que los espera aún esté afuera. El cómplice con esta señal confirma que sí, que ya están listos para la fuga. Y así lo hacen. Según el propietario, serían los mismos que en junio robaron bajo la misma modalidad en un chifa. Si visualizamos, tiene muy parecida la contextura, inclusive la ropa lleva la misma, el sistema es el mismo. Si usted los reconoce, no dude en denunciarlos a la policía.